Bueno, buenas tardes a todos. En primer lugar, le quiero agradecer a los medios de prensa que se dieron cita hoy acá en las instalaciones del Cicle Motoclub de Fran. Y le agradecer también a la gente de la comuna de Fran que nos acompaña en este lanzamiento de lo que va a ser el quinto encuentro de autos y motos antiguos y especiales que se va a realizar el domingo 24 aquí en la localidad de Fran, a partir de las 9 de la mañana. Así que bueno, un poquito era... La idea es hacer la presentación oficial, invitar a todo el público en general que se quiera acercar a compartir un día al aire libre con una exposición de autos, uno mejor presentado que otro y las motos también, hay unas reliquias que son realmente dignas de ver. Así que bueno, la idea era invitar a todos a presenciar este evento. Agradecido al presidente de la institución, a toda la comisión que siempre nos dan la oportunidad de participar con ellos en el evento. Es ya un evento que lleva varios años, ya una insignia para Fran, porque realmente ha trascendido a toda la región. Hemos recibido siempre muchísimos vehículos de otras provincias también. Así que realmente muy contento de formar parte de este encuentro. La verdad que hemos puesto hace ya mucho tiempo algunas posibilidades dentro de la comuna para que se lleve a cabo el evento. Vamos a estar en este caso, vamos a estar partiendo o va a estar empezando desde el polideportivo comunal. Ya no vamos a estar en la plaza por una cuestión de más tranquilidad, para que estén todos los autos bien expuestos en un lugar que lo puedan ver todos, que estén todos en el circuito del polideportivo. La verdad que un poco también porque había un evento religioso, también no podíamos estar en la plaza. Así que en definitiva, invitarlos, como dijo Adrián, para las 9 de la mañana. Ya van a estar llegando todos ahí, a las 9, ¿no? Así que vamos a estar ahí, vamos a estar brindando un desayuno. Bueno, ahora Damián se va a explicitar un poco de todo lo que va a pasar. Va a estar las bandas, la banda de Frank, la banda comunal, la banda también comunal de Felicia. En dúo van a estar tocando. Así que, bueno, va a estar muy lindo para encontrarnos, como siempre, digo. Y bueno, pasar un grato momento. Y por supuesto, después ya con la caravana, poder venir para el ciclo y pasar toda una tarde con muchos eventos. Así que, de mi parte, invitarlos a todos también, con cuidado. Tenemos que venir por la ruta, hay que tener precaución. Como siempre digo, vamos a estar con nuestros inspectores, también resguardando que esté todo bajo control. Y bueno, invitarlos desde ya a que vengan a darle una mano al CICLES. Así pueda, esta institución pueda seguir creciendo, como lo viene haciendo a lo largo de estos más de 50 años que tiene. Así que, de mi parte, nos encontramos el domingo. Como bien decían, la propuesta que dijo Javier, se arrancaría en el polideportivo y bueno, vendríamos acá al CICLE. Y lo que la invitación mía sería para invitarlos a todos los que ya han venido y a los que no conocen el CICLE para poder ver el predio que realmente se está trabajando mucho. Hoy, en la época del año que estamos, la sombra se empieza a hacer ver. Así que, acá lo vamos a esperar con un esmerado servicio de bufet. Va a haber montado un almuerzo para el que se quiera acercar para almorzar. Así que, va a haber una propuesta gastronómica importante. Y sobre todo, recalcar también, la entrada al predio es totalmente gratuita. O sea, no se le va a cobrar nada a nadie. Quieren venir con el sillón, con el termo, con el mate, con la masita, lo pueden hacer. Bienvenido y creo que también es una forma de ceder también a toda la comunidad de Fran y a todos los que nos visiten que puedan conocer este predio que realmente está muy bien mantenido. No lo digo porque estoy dentro de él, pero si no, por todo el sacrificio que se hace todos los miembros de la comisión y también nuestras familias que nos van a estar apoyando ese día también para poder hacer toda la atención que se merecen tanto. Va a haber para... les comento un poco lo que es la oferta gastronómica. Vamos a estar con un almuerzo que va a constar de chorizo, pollo, asado a la estaca, pan y ensalada. Sí se ruega, por supuesto, si es posible traer los cubiertos. Y todo lo que sea choripan, hamburguesa y venta también de papas fritas. Así que si Dios lo permite y la jornada se presta, va a ser una linda tarde para compartir, así como dijo Javier también, y creo que se va a esplayar en lo que va a ser las propuestas que va a haber de entretenimiento a lo largo de todo el día. Así que los esperamos a todos. Y también va a haber una prueba de destreza para los que se animen a agarrar un poquito el volante y también a hacer algo en el circuito. Y así también pueden recorrer un poco lo que es la parte de recta de picada y todo lo que es el predio. Así que, bueno, cualquier pregunta después. Bueno, agregar también, bueno, antes que nada, como decía Javier, agradecer. Es una felicidad volver a encontrarnos nuevamente después de la pandemia y ya prácticamente cerrando este mes donde también tuvimos los eventos patronales, donde vemos que la gente quiere el fin de semana salir a disfrutar de los espacios públicos, los eventos institucionales. Así que, bueno, felizmente ya el quinto. Hace días Facebook nos recordaba la primer foto que nos sacamos con Jorge y Hugo del primer encuentro que tuvimos en la comuna para organizar lo que fue el primer encuentro de auto. Y bueno, si bien ya son cinco, seguramente son pocos a comparación de todos los que vendrán. Así que, bueno, de nuestra parte, agradecer a la institución, como decía Javier, de hacernos parte de este evento, de colaborar con la institución, invitar nuevamente a la gente. Bueno, después de lo que va a ser la exposición en el polieportivo, la caravana, vamos a estar aquí compartiendo, bueno, lo que es el almuerzo, el servicio de bufé que va a brindar la institución y, por supuesto, a la tarde vamos a contar con, bueno, entretenimiento para los chicos, peloteros, bandas en vivos, durante toda la tarde también para darle lugar a nuestros artistas. Los quiero mencionar. Va a estar Lumila presentándose también en la tarde. Nuestro amigo Sergio Gamboa con elementos y un poco de heavy metal. Dinosaurios con lo que va a ser música de covers de riff, de papo y también unos chicos amigos de Esperanza, los chicos de Martin Leonards, que hacen, la verdad, muy buena banda, hacen covers clásicos del rock nacional del 80 y 90, así que, bueno, cuatro bandas, creo que vamos a estar colmando la tarde de buena música, así que invitar a toda la gente, a toda la familia que se acerca, que acompañe, creo que el tiempo nos va a acompañar, esperemos que así sea, dan buen pronóstico, así que un lindo marco para que la familia Franquina se acerque al periodo del Cicle, a disfrutar de esta tarde y también, no olvidarnos, no es menor, creo que es un buen gesto también que tiene la institución Cicles Motoclub de sumarse a la campaña solidaria que lleva adelante Milcao, que como todos ya saben, estuvieron participando del 151 aniversario, invitando a la gente a acercarse a lo que fue el evento popular del aniversario, con un alimento no perecedero, así que, bueno, también el Cicle decidió sumarse a esta campaña, invitando a la gente como inscripción que se acerque con un alimento no perecedero y también la gente que se acerca al predio del Cicle, lo puede hacer también para sumar desde el Cicle, ojalá que sea mucha la cantidad de alimentos que se junten, para también sumarlo a esta campaña solidaria de Milcao, que, bueno, seguramente en el mes de noviembre van a estar recorriendo comedores y merenderos de la región, entregando todos esos alimentos que se han juntado, más litros de leche que ha aportado la empresa, así que, por favor, que la gente nos vuelva a acompañar, hubo una buena respuesta en lo que fue el pasado domingo, en los festejos populares, que lo vuelva a hacer este domingo 24, acercándose con un alimento no perecedero, la gente que venga a disfrutar de la tarde al Cicle, como también toda la gente que se inscribe para participar con sus vehículos, así que, bueno, ojalá que también nos acompañen este domingo con esa campaña, a la cual el Cicle ha decidido también adherir. Así que, bueno, no sé si queda algo más, presidente, sino invitarlos a todos. Reitero, a partir de las 9 en el Polideportivo Comunal, con la presencia de la banda comunal, desayuno, la banda de Felicia también que nos va a estar acompañando, la caravana ya tradicional por las calles de la localidad, y bueno, al mediodía nos venimos al predio del Cicle para, bueno, disfrutar del almuerzo, servicio de buffet, y bueno, todo lo que va a ser la tarde aquí en el predio, que seguramente la gente de la institución va a estar trabajando para que esté en las condiciones óptimas para seguir disfrutando de este quinto encuentro ya de autos y motos antiguos clásicos especiales, que ya forma parte, como lo veníamos diciendo en los partes de prensa de la agenda institucional de Fran, así que, bueno, solamente volver a invitarlos a todos y, bueno, que se sumen, y no olvidarse también de la campaña solidaria para colaborar y seguir demostrando la solidaridad que tiene el franquino. Sí, déjame agregar algo nomás que nos faltó decir antes, es que, bueno, los comercios de la localidad se suman también al evento este y donando algún presente que va a ser sorteado durante la tarde entre la gente que esté participando del evento y la gente que concurra a la tarde colaborando también con la institución y con lo que decía Damián, con un alimento no perecedero que va, seguramente va a tener un muy buen destino, así que también es una buena oportunidad para colaborar con los demás. Así que eso nomás era agradecerle, como dije al principio, y bueno, los peloteros ya lo han nombrado que va a estar para todos los chicos que quieran sumarse, que tengan la familia que venga con sus hijos, que vengan a disfrutar de un día al aire libre con un montón de entretenimiento y bueno, como dijo Damián, bandas en vivo, destrezas en la pista y buena comida y a pasarla bien. Así que bueno, los esperamos a todos, vuelvo a repetir el agradecimiento para los medios de prensa que se dieron cita hoy acá, y bueno, esperamos que tengamos una muy buena jornada, un lindo día y la mayor concurrencia posible. Así que ya muchas gracias y los esperamos a todos. Adrián, ¿cómo viene la previa? Usted tiene mucho contacto con los autos que siempre lo visitan todas las ediciones. ¿Cómo viene ese intercambio? ¿Ya la gente ha asegurado de distintos lugares? Sí, gracias a Dios tenemos varias consultas, tenemos gente de Córdoba, de gente de Paraná, de Santa Fe Capital. Esta mañana también me llamaron de Arroyo Leyes, que van a estar asistiendo al evento. Así que las expectativas son muy buenas, hay muchas consultas y creo que la calidad de los autos está asegurada. Va a haber muy buenos ejemplares de autos para mirar y para deleitarse a la gente que le gusta este tipo. Como decía esta mañana en la radio, para mí es un arte el de restaurar y mantener un auto antiguo, así que hay muy muy lindos vehículos para ver. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Se divide por ahí en dos partes, ¿no? Hasta el almuerzo, digamos, todos los dos a la mañana, la presentación, el desayuno y el almuerzo, después de la tarde, más o menos, ¿qué se estima? ¿Y qué es la gente que quiere venir a la barra? El almuerzo... El almuerzo... ¿Qué espacios son importantes? Sí, esto, como decís vos, se va a dividir en dos partes. Una parte va a ser en el pueblo, que va a ser la inscripción, que arranca de las 9 hasta las 11, 11 y media, y de ahí hace una caravana por el pueblo para llegar al mediodía, pasado el mediodía a la interacción del ciclo, donde se va a servir el almuerzo, el tradicional almuerzo para todos los que quieran. El que no quiera almorzar no hay ningún problema, tiene el servicio de bufé también, o sea, no es obligación que tenga que venir a almorzar. ¿El horario de almuerzo sería a una y media? Sí, el horario de almuerzo sería alrededor de la una y media de la tarde, como se hace siempre, y después del almuerzo, supongamos tipo 3 de la tarde, va a arrancar todo lo que son las bandas en vivo, acá en el predio del ciclo, y bueno, el horario ideal como para que vengan con el equipo de mate, silloncito y a pasar una tarde distinta. Bueno, imagino que como todas las instituciones de lugares, de cada pueblo y de cada ciudad, este tiempo de pandemia ha sido muy angustiante porque no le permitieron realizar eventos donde se exigena con los recursos que los mismos generan. ¿Cómo se sostuvieron a lo largo de este tiempo? Y en caso, bueno, que han atravesado la misma, ¿a qué se van a destinar los recursos recaudados, teniendo en cuenta que tenemos entendido que es un evento muy esperado para las entidades? Sí, bueno, lo que vos decís es cierto, o sea, el periodo de pandemia fue duro, crítico, donde gracias a Dios no pudimos solventar todos los gastos que teníamos previsto y asimismo pudimos hacer un par de obras que veníamos haciendo, tal vez no al ritmo que uno hubiese querido porque al no haber ingresos de divisas estuvimos un poquito más frenados, pero seguimos trabajando igual, la mayoría de los trabajos los hacemos la gente de la comisión, a pulmón se hace esto, no hay, acá no recibimos subsidios fijos de nadie, sino que bueno, por ahí la comuna también nos ha dado una mano, nos ayudó con algunos trabajos y bueno, pudimos pasar este periodo de pandemia y bueno, gracias a Dios pudimos seguir avanzando, ya te digo, no al ritmo que hubiese uno querido, pero se sigue avanzando. Y bueno, y lo que vos me preguntaba, recuerdo lo que se recaudan en estos eventos, tenemos muchas obras en marcha, hay baños que terminar, instalaciones por hacer, o sea, hay un montón de cosas para hacer en el club, todo lo que se puede hacer dentro de esta institución obviamente es para la gente del pueblo y queda acá en la zona, ¿no es cierto? Y bueno, después seguir avanzando también en lo que son por ahí un poquito los espectáculos deportivos que tratamos de seguir adelantando un poco con eso.